...por yo calcarme, prensa de a ti que escuchas mi lucha por superarme, por quererme y demostrarme... ...sacarte, la sangre soy, vuelan duros tiempos, mi escritorio es mi templo, mi ruta, la guía, el aire... ...elos de litro y parque, soy de los de venta y cuento, cuando hay malos momentos, para poder aliviarme... ...la seguimos, más fuertes y más heridos, más sabios y más perdidos, tan consciente de que sudo por todo lo que consigo... ...perdimos, somos hijos del olvido, nos creímos cuentos y nos... ...y aún así nos mantuvimos, y nos hemos hecho fuertes con el viento en nuestra contra... ...apretando bien los dientes, andando siempre de frente, el corazón siempre en la mente... ...confiando en falsas suertes, que te mientas hasta perderte, cobras todo lo que aportas... ...pero vengo con lecciones aprendidas del pasado, para buscarme la vida, alguna herida, malos tragos... ...lo vengo gastando saliva, mira yo no estoy cansado, tengo tinta corrosiva para quemar mis pecados... ...las ganas de ganar de un niño que juega un partido, donde todos son más grandes, pero corren sin sentido... ...voy a driblar, no eres rival, si siento lo que escribo, no vas a parar el vendaval si tienes un descuido... ...y nos hicimos fuertes siempre por ganar, nunca tuvimos el temor en nuestra contra y más... ...vale prevenir, no me va a decir aquí, que lo que has conseguido te lo van a quitar... ...la tinta te sube, es un techo que converte, en la vida que otros quieren y darán cáncer... ...siento es que tras de ti más gente, que te ayuda y comprende, y solo eso son amigos de verdad... ...si a las bragas les ponemos buena cara, si patadas son para... ...punadas son batallas bien ganadas... ...porque ya aprendí que hay un desnido, venta pícidas en la piel, que sobre un vídeo soy feliz... ...todo es más fácil, ya comprendí que para mí ya no valen los casi... ...si estoy aquí es porque seguí partido un sueño frágil... ...cada vez más todo me llena menos sabe a poco... ...tú dame gas y me das tu mechero me hago el loco... ...con este mar pongo veneno en todo lo que toco... ...si me siento solo he roto, pienso en mi musa y la impongo... ...para poder hallar paz de tiempos de guerra y jaleo... ...que yo siempre vuelo al rast, y si hay un puro la pideo... ...me voy a disimular cuando escucho tu rollo feo... ...que hay que pelear, peleo, tengo cita para ganar... ...una piedra en el mochillo, el corazón lo deje atrás... ...soy uno más que diferente al resto, no busco el tornillo... ...me perdí en algún bordillo, si lo puedo aprovechar... ...el que me hace destacar, busca en mis ojos el brillo... ...o juego en la cartera, un sueño atado al cuello... ...sigo pateando a cera, con la danza del prevello... ...busco ball en la carrera, hace ya que no me estrello... ...la música es nuestro sello, no conozco otra manera... ...y nos hicimos porque siempre por ganar... ...nunca tuvimos ese tiempo en nuestra contra y más... ...vale prevenir, nadie va a decir aquí... ...que lo que has conseguido te lo van a quitar... ...pero en verdad, darte su verde... ...un de esos que convergen en la vida... ...nos quieren y dar lo que hablan... ...es que no ayuda y comprende... ...que solas y despiertes, no la gente... ...son amigos de verdad... ...que solas y despiertes por de ustedes... ...soy, soy, soy, soy una y los tiempos... ...para, para, para, para... ...esto... ...seguro mismo al pequeño no es... ...que buen folio... ...que buen folio... ...que...que buen folio... ...que buen folio... ...ecuerdo cuando era feliz... ...y adolescente... Somos hijos de los hijos Bueno Bellita pues esto ha sido todo Ahora nos pegamos toda la fiesta con vosotros Espero que lo hayáis pasado guay Muchas gracias Y muchas gracias a la Peña Los Jardineros Porque se lo curran un montón esta Peña todos los años Un fuerte ruido para la Peña Los Jardineros Que nos dejan tocar aquí todos los años Así, así